hola amigos hola amigasos muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy los saludo con muchísimo gusto mi nombre es rogelio cardona el pariente el pariente de todos y cada uno de ustedes y pues bien en esta tarde me encuentro aquí conduciendo en este complejo de apartamentos a petición de uno de los suscriptores de este canal este suscriptor el cual estoy hablando el día de hoy lo vamos a llamar juan para ocultar su identidad real pues nos platicaba juan que él su esposa y sus tres hijos vivieron en este complejo de apartamentos aproximadamente tres años y pues debido a la ley anti inmigrante la sp 17 18 firmada por el gobernador randy santis el pasado 10 de mayo pues ellos tomaron la iniciativa de marcharse del estado de la florida y buscar una mejor aceptación puesto que ellos no cuentan con un estatus migratorio legal en este país y pues bien amigos quiero saludar a todas las personas que se están sintonizando por primera vez les quiero invitar a que presionen ese botón de suscribir y a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal muchísimas gracias por sintonizarnos todos los días a todas esas personas que nos dan nos gusta eso ayuda a que youtube siga recomendando nuestro contenido a otros usuarios y también no se olvide de entonar esa campanita amigos porque eso le notifica cuando nosotros subamos contenido nuevo a este canal pues bien amigos dejémonos de tanto preámbulo y regresemos a la noticia y pues como les decía anteriormente nuestro suscriptor llamado juan vivió aproximadamente tres años acompañado de su esposa y sus tres hijos en este complejo de apartamentos y pues el tiempo de partir llegó y ellos lo hicieron pero ante esto el juan nos dijo que en este puente largo del 4 de julio que también otras familias dejaron este complejo de apartamentos y pues bien amigos nos dice juan que él junto con su esposa fueron a platicarlo con la oficina de este complejo de apartamentos y ellos le dijeron que pues ellos quisieran que se quedaran más tiempo puesto que les parecieron unas personas muy agradables pero también le dijeron que si ellos decidieron irse pues que estaba muy bien y que les recomendaron que dejaran el apartamento limpio y en óptimas condiciones para que ellos recuperarán su depósito el cual pues dieron mil quinientos dólares como depósito inicial y pues ellos empacaron todas sus cosas las cosas que pudieron regalar lo hicieron otras de no de tanto valor las tiraron y pues se llevaron con ellos las mejores cosas y de mejor valor pues bien ellos fueron este lunes a la oficina este lunes 3 de julio para entregar la llave y su sorpresa fue que la oficina estaba cerrada y después de varios intentos ellos decidieron pues marcharse para después contactarlos de donde sea que ellos se reubicaran y pues bien amigos esto es lo que está sucediendo en este complejo de apartamentos yo lo noto un poquito solo no hay tantos carros ustedes pueden ver que hay muchos pues muchos apartamentos aquí en este lugar son de doble piso y pues los automóviles que hay aquí pues no son muchos bueno y así como nos decía nuestro amigo juan suscriptor de este canal que muchas familias aproximadamente unas 10 aprovecharon este puente largo del 4 de julio aprovecharon el fin de semana junto con el lunes y el martes para empacar todas sus cosas y también marcharse del estado de la florida y pues actualmente nos dice nuestro amigo juan que él tiene familiares y amigos en el estado de tennessee y pues allá él piensa reubicarse más adelante pues estaremos en contacto con él para ver cómo le ha ido esperamos que que lo llené muy bien y que pues allá pues dios lo bendiga y que lo llene de muchas cosas buenas él es trabajador de la construcción y pues dice que tiene mucho mucho tiempo trabajando haciendo lo que son los techos de las casas y pues bien amigos pues quería pues hacer un vídeo de esto que está sucediendo para todos ustedes me imagino que los inversionistas han de estar preocupados por no tener este personas que renten estos apartamentos me imagino que la oficina cerró sus puertas pensando que que pues iban a venir a recoger sus depósitos y decidieron cerrar sus puertas vamos a revisar a ver si la oficina está abierta funcionando el día de hoy y pues miren el basural que hay aquí en este lugar me imagino que el olor ha de ser horrible pero aquí continuamos conduciendo por este lugar es un lugar no muy no muy feo pero estos son como un tipo condominios y pues se miran se miran bien por la parte de afuera todo está muy limpio lo que puedo ver las palmas necesitan recortarse un poco pero en lo que cabe las personas que trabajan en este complejo de apartamentos pues dice juan que cerraron todo el fin de semana desde el sábado hasta el día 4 de julio hicieron un puente largo para no dar la cara y enfrentar la situación y pues bien amigos aquí nos encontramos mirando a la piscina me da risa porque con estos calorones que se están dando en estos días aquí en el estado de la florida lo único que quieres hacer es venir a tu casa y aventarte un clavado a esta piscina y pues sin sin agua no hay manera de hacerlo y pues bien amigos esto me sorprendió bastante un lugar que pensé que iba a ser un poquito bueno pero no lo es tanto así el lugar se mira limpio el paso bien recortadito las palmas necesitan mantenimiento pero la piscina de este lugar no está en las mejores condiciones nos decía juan que la renta en este lugar es muy cara y que también esa fue una de las razones por las cuales también decidió y lo impulsó a irse del estado de la florida y pues bien amigos díganme en sus comentarios qué es lo que ustedes piensan díganme en los comentarios si usted se encuentra en una situación igual aquí en el estado de la florida díganme qué piensan al respecto y yo los estaré leyendo aquí en este canal y pues bien amigos llegamos casi al final de este vídeo muchísimas gracias a las personas que me acompañaron hasta el final y a las personas que se han suscrito a este canal muchísimas gracias ahí si les gustó este vídeo presionen ese botón de me gusta y no se olvide de entonar la campanita para recibir futuras notificaciones de vídeos que sean subidos a este canal miren este hermoso lago también a lo mejor hay unas mojarras pero no voy a promocionar las mojarras fritas en este vídeo bueno amigos nos vemos hasta la próxima no me despido sino hasta luego no me despido sino hasta luego no me despido Michelle